Termine por fuera, engrasa Teo para Fran Pacheco Ponde, a Tigres en el fondo, Salazar sigue Teo encima, Salazar que levanta la pelota La pelota va cayendo por el sector derecho, se viene la contra Teo que marca La va a funcionar la pelada Marimón y el balón que va largo termina en un saque de costado Vamos a con piso, lo opina Jonei Vélez Es el guardameta, que tremenda volada por parte de Esteban Arrazola Tremendo machucón, aparece Samadito Canone con un impacto con pierna Pero ella se aproxima Viene el cabezazo por parte de Tiago Llerena Se viene a la contra para que venga Teo Y el balón para Keile Castilla Lanzamiento arriba, el balón que gana en el punto medio, la pelea bien en zona medulana Andrés Pino Teo que lo marca en falta, peligrosa Pino, lanzamiento que queda corto Vuelve a levantar Samadito Canone, levanta la bola Canone, le picó el guardameta Por poco se le va dentro la bola Otra llegada para el equipo de Tigres Y se vuelve a salvar el equipo de Frank Pacheco Que tremenda llegada Se viene un lanzamiento, balón que aterriza en la cabeza Atención de Teo El balón queda despillado en zona media, va a buscar la cobertura Aparece José Bello guapiando Bello Entonces sale por el sector derecho Va a aparecer la marca de Marimón Balón abierto Remata y aparece Keile Castilla Saca la bola, Keile Castilla se salva Tigres Para Tigres Atento, Esteban Arrasola para Frank Pacheco Cera por ser el compromiso Vamos a ver si aquí se rompe el Parley Se viene un cobra peligroso, va a levantar Sigue Teo Teo, atención Salgado De la aplica el freno Lanzamiento largo Se viene un lanzamiento a la pelota arriba También aparece Teo Devolviéndola Entonces Joel Se va a contactar Joelito Martínez corre Joelito con la bola Sigue Joel con la pelota Va Joel ¿Quién marca? Joel El balón que va a largo Ahí está la iguanita Vean Oiga ¿Cómo es que dice la canción? Y la iguana tomaba café Tomaba café A la hora del Ahí está la iguanita Vean Ahí está Caminando Se reporta la iguanita Ahí va la iguanita Ahí está la iguanita Vean Se viene el lanzamiento a Llerena Lanzamiento largo Balón en el área Gira bien con la cabeza Andrés Pino Va a rematar Gumbang aparece para el bambinazo Y el balón se va al tiro de esquina Tareta amarilla Ya se la Se la sacó el central Vuelve la pelota para Teo Y el lanzamiento largo El central señal Punto medio Termina la segunda parte Cero por cero Nos vamos a los penaltis Yo voy a cerrar aquí Voy a cerrar Y voy a ingresar con los penaltis No se vayan Que esto está bueno Cero por cero Aquí está lo último Vamos a ver quién se va Con el campeonato Ya regreso